Bueno, pues nosotros lo vemos como algo positivo porque la verdad sí hemos tenido reservaciones antes, durante el feriado, pero no pudimos acoger porque estábamos, la verdad, con bastante ocupación, que estábamos al 100% y sí vimos una afluencia significativa, la verdad. Ha sido para nosotros positivo, la verdad. Bueno, para mí el impacto visual, primero, no es positivo, o sea, ver una fila de carros en un malecón que es escénico, en primer lugar. Pero claro, estamos con la deficiencia de puestos de parqueadero. Veo más positivo que los terrenos que están baldíos se utilicen para ello, y en vez de tener una fila de carros en el malecón. Pero bueno, eso forma parte de algo de las autoridades que tienen que poner orden, y bueno, de momento está en esa situación. ¿Para ese parqueo fue a pedida de la ciudadanía? ¿Para que convengan los hoteles, los restaurantes y todo? O sea, en ese aspecto sí es positivo, porque la gente que tiene hoteles en el malecón, para ello es beneficioso que tengan esos puestos de parqueadero ahí. Sí, pero claro, lo que es para el interés turístico del pueblo no es positivo, porque ya te digo, el impacto visual no es bonito, la verdad. Para la gente que camina, no sé, preferiría. ¿Esto fue conveniente aquí o todo positivo? Para nosotros ha sido todo positivo, la verdad. No tenemos nada reseñable en ese aspecto. Tuvimos mucha afluencia de turistas que venían sin previa reserva, y claro, pues no podíamos ofrecerle la acomodación. Pero hubo bastante, para nosotros hubo bastante afluencia. Últimamente está siendo bastante regular, no tenemos, como antes, queja, que antes era bastante irregular. La gente que tenemos negocios, la verdad, es un poco dificultoso para nosotros tener basura acumulada durante dos, tres días. Ahora, hoy por hoy, es bastante regular, no tenemos queja, la verdad. Sí, la verdad que sí. En ese aspecto hay que felicitar que se ha puesto al día. ¡Gracias!